Ya se sabía que ellos estaban infiltrados, ¿por qué hacerlo? ¿Cuál es la lectura que usted le da? Bueno, primero, lanzar una operación de este tipo indica los niveles de desesperación que hay. Han intentado, tú bien lo sabes, por todas las vías, derrocar el gobierno bolivariano, deshacer el Estado venezolano, dividir la Fuerza Armada, provocar desasosiego en la población a través de los sabotajes a los servicios públicos, han intentado asesinar al presidente, han robado nuestros activos en el exterior, y el presidente de los Estados Unidos ha reconocido a un personaje que no fue electo por el pueblo como presidente interino, así lo llaman, de Venezuela. Son muchas las cosas que han sucedido en Venezuela y que nosotros como pueblo y como institución hemos resistido. Entonces, ninguna de esas cosas se han dado. Faltaba una incursión de naturaleza mercenaria, hecha, planificada por un actor político que tiene nombre y apellido en Venezuela, auspiciada por el gobierno y la oligarquía colombiana, financiada por los Estados Unidos, y en el medio una contratista de mercenarios. Entonces, eso es lo que hasta ahora faltaba. Pueden faltar muchas cosas más, pero eso era lo que hasta ahora, una incursión por vía marítima, una cosa que no tiene lógica desde el punto de vista militar, hacerlo, porque iba a ser un fracaso por todo el esfuerzo logístico, y además pareciera que hay mucha subestimación en la Fuerza Armada, en el pueblo venezolano, en las instituciones venezolanas, en el Estado venezolano, hay mucha subestimación. Entonces, la gente cree que están combatiendo solos, que están en el juego de ajedrez, en el tablero, solos, que del otro lado no hay quien juegue. Entonces, creo que es parte de una subestimación, parte también de la desesperación de no conseguir sus objetivos, y bueno, se van a seguir estrellando contra el muro de la dignidad y de la moral del pueblo de Venezuela y de la Fuerza Armada. ¿Usted no cree que eso podría ser una operación contra? O sea, les están devolviendo a los infiltrados, diciéndoles, mire, ahí están, estos son nuestros desechables, o sea, para que crean que no tal, y de hecho ellos metieron dos personas acá, qué sé yo, los propios gringos que pudieron ser, que pueden ser sus contras. Bueno, ellos mismos se creen sus cuentos y sus fantasías. Yo vuelvo y reitero, ellos creen que están jugando solos en el tablero de ajedrez. Y aquí hay una fuerza moral, es como dice el presidente, yo tomo mucho la expresión del presidente, nosotros somos de verdad, nosotros somos de verdad, de carne y hueso, pero con un sentimiento por dentro, porque el coraje, la valentía, el heroísmo, el patriotismo de nuestros libertadores de hace 200 años no se quedó allá en los 200 años. Está vivo en el ADN, en la sangre del pueblo de Venezuela. Así que yo creo que es una medida desesperada, inútil, por supuesto, de una profunda estolidez, muy estúpida la acción, siguen cometiendo acciones de un gran nivel de estupidez, y bueno, seguirán fracasando. Aquí creo que todas las cosas están claras, están saliendo todas las pruebas, todos los mercenarios que hemos capturado están declarando sin ninguna presión, respetando sus derechos humanos, porque esto es un estado de derechos donde vivimos, y bueno, ellos están soltando todo, lo están diciendo absolutamente todo, además ayudado por los medios de comunicación de los Estados Unidos, que están ayudando a esclarecer los hechos. 3 de mayo, ¿cómo se dieron cuenta ustedes de la incursión? ¿Cómo los esperaron? ¿Cómo actuaron? Ese es el trabajo de la contrainteligencia, que también hay que reconocer en la contrainteligencia, en los organismos de inteligencia del Estado, que han tomado una fortaleza increíble, así como en la Fuerza Armada se han creado anticuerpos, en el Estado venezolano los organismos de inteligencia y contrainteligencia han tomado cuerpo y se han fortalecido exponencialmente, bueno, dadas las amenazas que estamos enfrentando, y en virtud de ello, bueno, pudimos hacerle seguimiento y tener información certera de todos estos pasos que se estaban dando, de hecho lo hicimos público, lo hicimos público a través del Ministerio de Información y Comunicación, se hizo público hace más de un mes de todas las patrañas que se estaban armando en territorio colombiano, con auspicio del gobierno norteamericano, para incursionar con desertores venezolanos, traidores a la patria, y bueno, ya conseguimos a dos norteamericanos, bueno, incursionar sobre territorio, eso lo denunciamos, lo hicimos público, y aún así se atrevieron a hacerlo. Pero, ¿esto no será, repito, para ellos, mientras distraen con esto, hacer otra operación por otro lado? Es que no, 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 nada está descartado, nosotros interpretamos esto como una maniobra que falta una pata, le falta una pata, y en eso estamos, estamos en un proceso de investigación, están los involucrados, los mercenarios están declarando, y vamos a llegar a objetivos, así como ya hemos llegado a la cabeza política, al cerebro político de esta operación, bueno, vamos a llegar también a muchas personas, muchos personeros que seguramente tienen responsabilidad en este tipo de operaciones de barbarie. ¿Qué viene después de esto? Después de esto, lo que continúa es seguir resistiendo, seguir defendiendo la patria, que es lo que corresponde constitucionalmente, a la Fuerza Armada le corresponde defender su soberanía, y estos actos lo que hacen es una gran afrenta, lo que produce es una gran afrenta a la Fuerza Armada, porque es una violación de la soberanía desde otro territorio, preparada en otro territorio, contra nuestro pueblo, entonces lo que corresponde es resistir, defender y seguir trabajando en paz por Venezuela. ¿Y qué fallaron ellos? Ellos fallaron en todo, primero son mercenarios, los mercenarios no tienen alma, no tienen espíritu, no tienen bandera, no tienen códigos, los mercenarios tienen un fusil y la orden de asesinar con un contrato firmado previamente, así como se ha quedado demostrado en este caso. Los mercenarios no podrán nunca con el valor, con el patriotismo de este pueblo, ya tú lo ves, estamos en Chua ahorita en este momento, tú ves ese pueblo enardecido, tú ves ese pueblo entusiasta, tú ves ese pueblo exaltado por las cosas que están pasando en Venezuela, y bueno, cada vez que se agrede a Venezuela, yo creo que el nivel de conciencia y de patriotismo, no solamente en la Fuerza Armada, en el pueblo todo, crece exponencialmente, eso es lo que está pasando y lo que va a seguir pasando. Se han venido construyendo un tejido social, los milicianos, fíjense que fueron los pescadores milicianos quienes avisaron a sus superiores acá, y así la cadena, ¿qué no entienden? Mira, una de las grandes fortalezas que también hemos construido, producto del legado de nuestro comandante Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez nos dejó la milicia, el presidente Nicolás Maduro le dio lectura estratégica a esa decisión de nuestro comandante en jefe supremo de crear la milicia, y la hemos fortalecido no solamente en cantidad, la hemos fortalecido en doctrina, en organización, en equipamiento, y en cada palmo de terreno, cada centímetro de terreno, tú vas a conseguir un miliciano, una miliciana, un miliciano hecho policía, un miliciano, o miliciana hecha enfermera, enfermero, un miliciano bombero, un miliciano maestro, un miliciano pescador, es decir, estamos haciendo la patria verdaderamente inexpugnable con la milicia bolivariana, con los agrupamientos populares de defensa integral, con las bases populares de defensa integral, con las unidades populares de defensa integral, es todo un entramado de organización territorial que va a ser defendido por un miliciano o una miliciana, dada la tarea que se presente. Donald Trump dijo que ellos no harían este tipo de acciones así, que ellos invadirían y ya. Por eso acuden siempre a... Diciendo que ellos no... Por eso acuden siempre a las contratistas y a estas empresas de mercenarios para lavarse la cara como estados. Ellos no... Lo que les corresponde es invadir, como dijo Donald Trump, le corresponde invadir. Bueno, ellos pueden invadir, y pueden entrar. No sé cómo van a salir, porque aquí también se juega, pues, de este lado se juega. Pero, para ellos lavarse la cara como estado, dado los fracasos en Vietnam y en tantas partes del mundo, dado los fracasos en la opinión pública interna que tienen los Estados Unidos contra las guerras, las invasiones, bueno, ellos se lavan la cara contratando empresas de esta naturaleza como Silver Corp. ¿el plan era extraerlo a usted, al presidente de aquí o no? Sí, había varias personalidades allí, presidente, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, mi persona, la vicepresidenta ejecutiva, todos los líderes de la institucionalidad democrática que existe hoy en Venezuela y los líderes de la Revolución Bolivariana. Ahora una última pregunta. JJ Rendón dice, y Iván Duque dice que, dice que no participaron allí, a pesar de todas las pruebas, JJ Rendón dice, que ellos actuaron solos, que el contrato se firmó y no avanzó. ¿Usted qué piensa frente a eso? No, y lo que ellos traten de ocultar ya está a la vista del pueblo de Venezuela y de la comunidad internacional. Yo creo que ya los estados, los gobiernos que estuvieron apoyando a este señor que se hace llamar presidente interino, ya se dieron cuenta del gran error que cometieron, bueno, plegándose a las peticiones, a los sobornos y a las extorsiones del imperio mayor que es Estados Unidos. Han cometido un gran error y ya se dieron cuenta. No hayan que hacer con este señor y bueno, ahí está secándose solo. La historia dejará escrito en nuestras páginas, bueno, el papel de traidor a la patria que este señor hizo, la traición que hizo contra los venezolanos y venezolanas y bueno, ve todos los alcances del contrato. Ellos pretendían que esos mercenarios vinieran a comandar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Tú crees que alguien, un capitán, un primer teniente, no te voy a hablar de generales ni de almirantes, un mayor capitán de fragato, un capitán de corvette de la Fuerza Armada va a permitir que una autoridad ilegítima, más aún si es extranjera, venga a comandarnos a nosotros? Eso no está en el mapa nuestro, genético, eso es algo absurdo, el que esté haciendo eso, preparando eso no conoce el espíritu de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como institución, no la conoce por dentro, no sabe de qué está hecha, es una gran estupidez. ¿No habrán topos dentro de la Fuerza Armada porque si ellos se lanzaron eso porque a lo mejor tenían gente cerca del anillo de seguridad del presidente? Siempre hay traidores alrededor de los líderes, siempre, la historia lo ha dicho, a Jesús lo traicionó Judas, cerquita de sus discípulos y bueno, siempre estaremos allí, aquí el año pasado un jefe del servicio bolivariano de inteligencia a quien se le dio toda la confianza, se le dieron tareas importantes de Estado, traicionó, no solamente la confianza, traicionó la patria y bueno, hizo todo lo que hizo. ¿Y esa lectura del tema religioso, Gedeón, Gedeón, en las cascos cosas religiosas? Es un asunto de fanatismo religioso, sí, es un tema de fanatismo absurdo, extremista, porque, bueno, nosotros creemos en Dios, yo creo en Dios, yo creo en San Miguel Arcángel, el jefe de la milicia celestial, a él le pido todos los días, creo en Jesucristo, creo en nuestro Señor Padre, y creo en el Espíritu Santo, pero llegar a estos fanatismos, unas cosas importadas, unas religiones extrañas a nuestra propia idiosincrasia y convertirlas allí en una mezcolanza, en una mezcla de simbologías extrañas, no tienen cabida aquí en Venezuela. Cuando tú traicionas a tu patria, te puedes convertir en lo que sea, después de una traición a la patria, cualquier cosa puede ser en lo sucesivo.